Pienso que los objetivos que perseguíamos se han conseguido, ya que así lo ha demostrado la participación que hemos tenido, que ha sido bastante importante, tanto en las mesas redondas como en las comunicaciones, ya que además sabíamos que el desplazamiento en esta época del año era un esfuerzo importante. Así que agradezco a todos su participación. Gracias.